que ninguno de ellos se enferme en esta temporada de cuarentena y tampoco por el cambio de temperatura muy bien caballeros vamos a empezar vamos a continuar con el tema aritmética, esta es la última semana y el tema en este caso va a ser aplicaciones comerciales del tanto por ciento, así del porcentaje muy bien, hasta ahorita alguna duda con respecto a la clase anterior se entendió lo de los aumentos sucesivos si, alguna duda Brenda, Valeria, compañero, Andrés, alguna duda no? no? no hay ninguna duda? no perfecto, bueno señores, sabemos que usted cuando por ejemplo va a los olivos o a algún mercado hay precios que, digamos, tú vas a Gamarra por ejemplo y compras polos y los quieres vender en el centro en el cercado, entonces tú dices, bueno, voy a colocarle un precio de costo y yo le quiero tener, sacar una ganancia esa ganancia, muchachos, recuerden que usted le saca un porcentaje, si o no? si o no que le saca un porcentaje a lo que quiere ganarle, no va a querer perder entonces bueno, eso es lo que vamos a ver hoy muchachos, una cierta relación de las aplicaciones comerciales vamos a empezar con un ejemplo sencillo, es muy sencillito este tema de ejemplos, vamos a hacer por lo menos dos ejemplos, esto no tiene nada de ciencia vamos a colocar aquí el primer ejemplo, vamos a tener el precio el precio de un producto es de 40 soles por decir algo profesor, buenas tardes hola, qué tal, buenas tardes de 40 soles y me dice, a ver a cuánto se debe vender o debo vender si se desea ganar el 30% de su precio de costo ok vamos a entender esto de manera profe, ¿ese es un ejercicio del libro? ¿estamos esperando? no, no no es uno del libro no es de uno de la guía pero ya ok obviamente para tú para entender esto ¿qué es lo primero que hiciste tú? ¿compraste el producto? ¿sí o no? sí 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 bueno ¿cuántos días se despachan? el 10% primero tú vas a tener el precio del producto vamos a colocarlo aquí el precio de costo vamos a llamarle y lo quieres vender ¿este es el precio de qué? de venta de venta señale Dios mío no sé qué hago aquí esto no me queda brillante a ver si deseas ganar eso sería entonces la ganancia ¿cierto? el 30% ah, ajá ok, ok ya voy ok, perdón esto muchachos todas estas tres digamos variables están en relación o sea están en relación muy sencilla el precio de venta va a ser igual al precio de costo más la ganancia eso eso sí se entiende ¿está? sí ok ya ya profesor ya eso está claro como el río de rimas y eso ya no tiene ningún problema entonces vamos ahora a estas textas líneas aquí ahí está qué éxito bueno ya que sabemos hacer esa relación vamos ahora a aplicarlo de acuerdo al al ejercicio fíjense ahora sí vamos a aplicar la solución esto fue un como la aplicación la solución vamos a tener ¿cuál es nuestro precio del producto? ¿cuál sería? 40 40 40 40 40 40 40 ya usted tiene ahí ya tiene una parte ya realizada 40 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 ya hay que sacar entonces 30% el precio de costo entonces bueno vamos a hacer eso vamos a sacar aquí esto vamos a sacar de ganancia va a ser igual al 30% 30% de 40 podemos transformar ese 30% en 30 sobre 100 30 sobre 100 por 40 y ahí los 0 se van Dios mío, insisto, se acabó aquí de verdad 0 con 0 se va y 0 con 0 se va y la ganancia entonces ¿cuánto va a ser? 3 no, 12 tu ganancia va a ser de 12 soles ¿qué le están preguntando? ¿a cuánto se debe vender? bueno ya está más y si ya está más y si ¿qué debo hacer? bueno sencillamente voy a reemplazar en esta relación listo entonces vamos a indicarlo aquí que mi precio de venta va a ser igual a los 40 soles más los 12 soles ajá entonces el precio de venta debe ser 22 ah, está bien si se logra si se entiende muchachos no no tiene dificultad simplemente tenemos que como que relacionar profesor, buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás papá? debemos relacionar ¿quién con quién? ¿qué me están pidiendo? ¿sí? ahora bueno profesor este ejemplo es muy muy sencillo vamos con otro claro que sí vamos a hacer uno digamos que relacionamos más variables vamos a colocarle otro para de una vez empezar con los los ejercicios del libro que se ha aparecido a ver ok Esther tiene un carro tiene un carro y lo vende a 7200 soles Esther está regalando el carro ¿cómo lo vende? es tan barato y el precio si el precio de costo representa representa la suma del 125% de la ganancia más el 60% del precio de venta me pregunta ¿cuál es la ganancia en soles? ¿cómo lo vende la ganancia? ok vamos a colocar esto así vamos a entenderlo bien vamos a ver acá muy bien primero hay que entender el problema ¿sí? ¿me escuchan bien? ¿todos me logran escuchar perfecto? sí ok bueno primero tenemos que hablar con Esther porque Esther está vendiendo el carro muy barato segundo segundo vamos a atacar recuerden que todo hay que relacionarlo con esta expresión ¿sí? precio de venta igual el precio de costo más la ganancia sí eso es todo entonces vamos a plantear vamos a empezar con esto ok vamos a sacar poco a poco los datos ¿sí? bueno ok ¿qué podemos decir de eso? que hay el precio de venta ajá el precio de venta 7200 estamos bien ok ya tenemos este dato el precio del costo sería la suma de 25 de 125% ¿de quién? de la ganancia ajá ¿por qué? más el 60% ¿por qué? 60% 60% del precio más 60% de 7000 de venta ajá señor señor está excelente señora Dios mío esto es una maravilla ok ahora pero te están pidiendo la ganancia ¿o qué? se reemplaza sí pero te están pidiendo la ganancia ¿y el precio de costo? cierto ¿será que yo puedo despejar de esta expresión algo? puedo despejar a ver si aquí tengo precio de costo ¿yo puedo despejar de aquí precio de costo? precio de costo es igual a precio de venta menos la ganancia o sea ajá eso es correcto estimado o sea tú tienes precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia pero tú me decís profesor ya va yo puedo decir más bien que el precio de costo como me dijeron eso ajá ¿a qué? el precio el precio bueno la ganancia menos la ganancia ¿sí o no? ajá ¿cierto? sí ok entonces este señor este cachito este que está aquí es lo que vamos a reemplazar aquí ¿sí o no? ajá en vez de colocar esto ya usted lo vio señor ya usted lo vio vamos aquí con esto vamos a sustituir entonces sustituyendo ¿sí se entiende? ¿sí vamos bien? sí ok entonces vamos precio de venta menos ganancia es igual a es igual a 125 aquí va aquí va aquí va aquí va la comida igual a 120 de ganancia 60% de precio de venta ok ahora yo les pregunto a ustedes no puedo relacionar cantidades neutrales con porcentajes ¿habrá alguna manera digamos de transformar a porcentajes se acuerdan que hicimos algo antes se acuerdan que transformamos antes a ver creo que puedo transformar algo aquí entre 100 sobre 100 el porcentaje entre 100 se acuerdan que hicimos 100 entre 100 que eso era el 100% ¿correcto? ah entonces listo listo mira 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 entonces aquí voy a colocar aquí el precio de venta voy a colocar 7200 entonces como aquí tengo un 60% este 7200 sería el 100% 100% de 7200 menos el 100% ¿de quién? de la ganancia de la ganancia y eso va a ser igual ¿a quién? a 125% de la ganancia más el 60% si me van siguiendo o no lo entendieron lo que hice fue cambiar muchachos a ver lo que hice fue como transformar ah ok lo aumento 100% claro exacto lo que hicimos fue como aumentarlo para poderlas relacionar ok para poderlas relacionar esta con esta y en azul le coloco esta ok eso fue lo que se hizo ahora si me piden la ganancia sencillamente hago un despeje un despeje bastante sencillo creo que como hacerlo directo ¿no? aquí tenemos 100% de 7200 menos 60% corresponde a cuánto a 40% de 7200 igual a cuánto igual a cuánto este 100 este 100 de la ganancia ¿pasa? as más sumando sería si vamos bien o no estamos bien creo que me están perdiendo no ya va si o no pero hay no pero sí o sea sí pero no tienen que más bien como que una parte sí hasta cierta parte exacto pregunto hasta aquí está todo ok ¿verdad? sí está ahí sí ok a ver para yo poder relacionar profe ¿cómo está? ¿cómo te va? profe mi interés está apoyando tranquila tranquila si usted no lo puede sacar de esta manera muchachas no importa vamos a hacerle otro método no se preocupe esta vida todo tiene solución ok fíjense lo que vamos a hacer y me dice profesor yo no no estoy entendiendo creo que de una manera más sencilla no sé sí transformemos los porcentajes transformémoslo así de fácil aquí me queda 7200 menos g igual aquí sería 125 sobre 100 ¿no? sobre 100 vamos a hacerlo así para que sea más más 60 60 sobre 100 creo que así creo que lo puedo entender mejor ¿no? vamos a intentar esto sí aquí mejor sí sí perdónenme mi letra sé que la ama yo lo sé ok simplificamos lo cero acá chas chas sí y aquí podemos simplificar ¿sí o no? entre 25 creo sacamos 25 arriba me queda 5 y abajo 4 creo ajá correcto vamos ahora a colocar una línea bien chévere vamos a pasar la línea por aquí o acá está y va a ser color no vamos a colocarlo de otro color listo ajá entonces me queda 7000 esto no me va a quedar bien bonito acá no vamos a hacer igual 1200 no me va a quedar como quisiera pero la primera parte es mejor me puso una cosa maravillosa 700 menos g igual a 5 cuartos de ganancia de ganancia más 60 por 60 por 72 ¿cuánto le da señoritas? muy 50 pero tranquilo o sea tiene el teléfono tiene el calculador ¿cuánto era? 60 por 72 4.320 4.320 4.320 no me quedo vamos a tomar la pizarra 4.320 ok ahora ¿qué hago? ya ya que está más digerible ¿qué debo hacer? esa ganancia va para a la derecha y para otro lado 7200 para la tienda aquí vamos a agrupar tendremos 7200 menos menos 4.320 ajá si hacemos esta diferencia de manera rápida muchachona menos ¿cuánto? ¿cuánto? 4.320 2.880 2.880 usted lo ha dicho y yo lo confirmo 2.880 listo uy pero está igual 5 o cuartos de ganancia menos ganancia 5 cuartos de G menos G más más G ajá entonces bueno esto ya es una suma de fracciones usted puede hacerla sencillito te queda 5G más 4 exacto 9G sobre 4 ¿no? ah sobre 4 ajá correcto correcto vamos a colocar 9G 9G sobre 4 4 y aquí ya por último ¿qué es lo que se multiplica? se multiplica exacto aquí ya ya puedo como hacer esto ¿no? para acá multiplicando y la 9 dividiendo ¿sí o no? dividiendo bueno si sacamos esa cuenta 2.880 por 4 sale 80 80 80 a ver 2.880 por 4 ajá directo 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 vamos a hacerlo directo ya 11.520 ahora dividir entre 9 1.280 ese es el resultado 1.280 ¿sí? ¿eso se entendió? ¿sí se entiende? ¿está bien? es largo el procedimiento sí pero es como sencillo ¿no? yo lo veo como más bien como sencillito ¿no creen? porque sacamos el dato nos dieron este dato después primero reemplazamos o sea sustituimos en la original y después despejamos lo que nos estaban pidiendo ¿no? no creo que sea complicado muchachos ahora sí vamos a ver su libro vamos a abrir vamos a ver aquí su libro este ¿cuánto por ciento? aquí está el señor el ejercicio número 5 o el primero que también es es la misma mi historia vamos a hacer el primero ¿puedo? ¿ya tomaron description? ¿puedo borrar? sí ok listo ¿hasta aquí alguna duda? precio de venta precio de costo algo ganancia no no yo entendí que eso es un tipo que estamos listos vamos a agarrar las primeras columnas porque vamos a empezar con el primer ejercicio página página 93 1 si no tiene el libro yo igual coloco la página no se pierde no se pierde el ejercicio no se pierde un poco de tiempo el costo de la caja fue de 48 mil dólares y me dice y te vende con una ganancia del 10% del precio aquí está el troco el precio que te compra más el precio que te lo anterior más el 45% del precio de venta nos pregunta ¿cuánto? ¿sí? ok ok bueno nada vamos a empezar a pautar las pautas si 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 está en el libro puedo hacerle ejercicio en el libro ok no hay inconvenientes ok primero vamos a sacar los datos ¿qué te dicen? el costo de una caja bueno bueno vamos a plantear sería el precio de costo ¿no? lo que nos costó fue de 4.800 4.800 ok 4.800 no es 48.000 me faltan 48.000 y me dicen si se vende con una ganancia del 10% del precio de compra ok la ganancia va a ser igual a el 10% del precio de compra más el 45% del precio de venta bueno ya cuánto se gana es muy parecido al anterior si se pueden a ver pero ¿qué debemos hacer? bueno probablemente se cumple esta relación es muy parecido muchachos y aquí podemos dejar la que se quiera ¿qué hacemos? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿qué puedo hacer? ¿el precio de venta? es ¿el precio de venta igual a qué? oye 48.000 48.000 48.000 más 10% 10% del precio de costo más 45% ¿sí o no? ¿sí o no? son más 45% del precio de venta ok ok ya esto está ok bueno misma historia ¿no? aquí podemos este este PB precio de venta al inicio podemos amplificarlo al 100% ¿no? pude escribir esto 10% de PB ¿sí me sigue? ¿sí me sigue con esto? sí ok entonces esto igual a 48.000 más también podemos sacar aquí el 10% sería 10 entre 100 y esto por 48.000 lo vamos a sacar más 45% del PB vamos a colocar una línea para sacar este 10% ¿sí? ¿están de acuerdo con lo que dice? nada más transforme ¿sí? ¿se ve? sí ok vamos a empezar a simplificar vamos a simplificar este 0 del 10 con este cerito y un 0 acá y un 0 acá entonces aquí podemos ya reorganizarlos vamos a hacerlo este 45 pases en miembro negativo ajá 100 una 45 sería 55 el precio de venta y eso es igual ajá 48.000 más ¿qué nos quedó? 4.800 4.800 4.800 ok bueno ahora ¿qué le están pidiendo? bueno vamos a despejar ¿no? este precio de venta ¿cómo hacemos aquí muchachonas? está sencillito ¿qué hacemos ahora? nada nos quedamos callados pensé que se había buggeado mi celular pensé que se había salido el orden ya sale 4 48.000 8 no este sí la conca ¿por qué están apuradas? no se preocupen yo no como gente sale 9.000 ay no de nuevo ¿cuál es la cantidad? ¿cuál es la cantidad? ¿cuál es la cantidad? qué bárbaro vale qué bárbaro tiene nada más que sumar señor ángel ¿quién hay que sumar? sería 52.800 ¿no? 52.800 sí 52.800 ¿qué pasa? ¿qué pasa? dejen de ver TikTok dejen de ver TikTok en la que hace 22.800 y ahora esto debemos despejar fíjense al ya tener el precio de venta al ya tener el precio de venta puedo calcular la ganancia ¿ok? que es lo que nos falta ¿no? entonces vamos a despejar de aquí este 55 sería 55 sobre 100 vamos a escribir todo mejor de aquí sobre 100 vamos bien ¿sí? bueno entonces vamos aquí bueno podemos simplificar sacando quinta con el 55 y a su vez con el con 100 ¿cuánto me queda si saco aquí quinta muchacha? 11 20 20 20 aquí me queda 20 entonces luego este 20 pasa multiplicando y no se pasa dividiendo ¿cuánto le da al final? por 20 vamos a hacer ¿cuánto les dio? ¿cuánto les dio? al final al final da 96.000 listo ya al final da eso por ahí 96.000 eso es por acá listo ¿ya terminé? no falta se resta pues 4.000 no 48.000 no ya eso el precio de venta perdóname ok vamos a sacar la ganancia vamos a colocar aquí entonces vamos a hacer una mala muy rápida ¿qué estoy hallando? ¿qué queremos hallar? la ganancia la ganancia 10% te lo voy a colocar para que te acuerdes más 5% del precio de venta poquito aquí la ganancia va a ser igual 10% esto lo podemos transformar una vez 10 entre 100 ¿por cuánto? precio de costo ¿qué? 48.000 48.000 más el 45% profe disculpe ¿qué tal? ¿qué tal todo? ¿qué tal? ¿cómo te va? profe una consulta ¿no es mejor o más fácil poner solo el precio de venta menos el precio de costo para que ya te salga la ganancia de una vez en vez de hacer todo exacto profe usted me confunde ay profe no la no no usted me confunde ¿qué fue profe? no ese es mi trabajo ese es mi trabajo así que vamos 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 no pero no tienes razón chapa eso es correcto es más rápido de frente aquí y ya y ya saca esto pobrecito quería explicar todo no importa aquí usted saca su cuenta quede tranquilo saca su cuentica ya al final le va a dar lo mismo ya usted saca su cuenta eso es todo saque su cuenta simplificamos los ceros y me diga cuánto le da de ganancia y con eso cerramos el primer ejemplo no sé en el primero le dio obviamente el cuatro 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 ochentos y el segundo cuánto le dio correcto esa es la respuesta excelente muy bien muy bien 48.000 48.000 ¿que la suma de eso da 48.000? sí mira 800 más 200.000 y 3 4 más el 1 que llevabas 8 ¿te entiendes? sí complicado un poquito sí se entiende profe es quizás un poco largo pero no no es tan complicado esto vamos a hacer un ejercicio más complicado a ver ¿estamos en el tiempo? uy no olviden jóvenes pueden hacer el ejercicio 5 no está tan complicado el ejercicio 6 y el ejercicio 7 menos 3 para que se entienda ¿ok? ¿alguna duda? hasta ahorita ¿un poco difícil? ¿algo algo que no algo que quieren sobrepinta ¿algo difícil? es que 45 por 960 ¿da eso? ¿revisamos? ¿quieres que revisemos? ¿sacen la cuenta la cuenta antes pero si ¿sale? podemos revisar speed no si sale si sale si sale mira listo muchachos lo que te recomiendo usted puede hacer esa misma página en la página 81 81 en la página 93 voy a hacer los ejercicios el 5 el 5 el 6 y el 6 entonces nada más ok muchachos usted va a ser feliz para mañana vamos a continuar lo más seguro es que la práctica de este tema sea la próxima semana para que descanse que usted repase así que nada el propósito de hoy era entender esto de la aplicación de aplicar y calcular creo que si se entendió lo que debe recordarse es que se presiona que el precio de 20 igual al precio de costo toma la ganancia estamos bien hasta ahorita sí 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 bueno agradecidos voy aquí obviamente me despido felicitar a todos los participantes gracias Esther gracias valiente gracias andrés gracias 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 Nicole y gracias gracias paola gracias Rubén y la última pero no menos importante, gracias Ale que tengan feliz tarde chao profe